Música Según el Instituto Nacional de Estadística, más de dos millones de hondureños no posee un trabajo. Esto representa un problema social para el país y tristemente se presenta como uno de los factores para que la delincuencia y criminalidad se fomente en la nación. Bueno, actualmente tenemos altos índices de desempleo, eso repercute gravemente en la familia misma también. Personas que están sentadas en los parques, personas que no encuentran que llevar a la casa y eso provoca al final una delincuencia. Una persona, por ejemplo, que tenga que llevar comida a su casa, a sus niños y de repente no encuentra cómo, a raíz de la situación de desempleo, yo creo que se vuelve grave la crisis a nivel del país. Fíjese que este tema de la delincuencia tiene que ser a través de un proceso de implementación de empleo integral, de una forma integral. La delincuencia, la inseguridad ciudadana que padecemos, todos los hondureños aquí sin establecer diferencias, aquí todos estamos expuestos a esto. Se ha dado porque no hay trabajo, no hay fuentes de empleo, porque el hondureño tiene el joven, especialmente el joven no tiene un espacio donde desenvolver su creatividad. El joven es muy creativo, muy inquieto, muy activo. Para este empresario ferretero, en su negocio a diario, varias personas llegan en busca de empleo y lamentablemente les dice que no hay y se marchan desilusionados, convirtiéndose en un problema porque tienen que llevar el sustento a la casa. La verdad, a este negocio entran fácil, cinco personas diarias buscando trabajo y tal vez aquí tampoco hay y se le dice que no hay. Mire, señor, tenga buena suerte, que consiga rápido su trabajo y le da alguna palabra de aliento, porque yo siento que es importante que también la otra gente se sienta comprendida por el humano. Entonces, yo creo que es importante también el ambiente político, el ambiente social, el ambiente económico, las relaciones entre empresa privada y gobierno, tiene que ser de lo mejor en estos tiempos que yo creo que hay una enorme crisis. Y pues también hay cosas de condiciones paupérrimas también en cierta población que tienen las posibilidades de algún tipo de ir a un río, por ejemplo, a pescar, de que vayan a ir a una mata de banano, por ejemplo. Yo creo que una gente que tenga una finca, tampoco no les va a ser fácil compartir un ramo de banano a la gente. El empleo temporal que hace dos años implementó el Congreso Nacional no dio los resultados esperados, afirmando que se generarían 100.000 trabajos. Esto no fue así, según este experto, y es por eso que tenemos un problema social en la actualidad. Estamos hablando de que también se aprobó una ley de empleo temporal que manejaba, que iba a generar más de 100.000 empleos, y no los ha generado. En lo que tiene la vigencia de esta ley, quizás hasta se ha llegado a una situación de 5.000, o sea que hay un déficit anual en torno a lo que se tenía proyectado. Y eso lo han denunciado las centrales obreras, inclusive el mismo Ministerio del Trabajo lo ha manifestado en su informe anual. Entonces, esta situación es una situación que podemos manejarla, que el producto de esa ley no ha establecido. También hay que hablar sociológicamente que la delincuencia, hay una vinculación en torno a algunas causas que lo generan, y es falta de opciones. No significa que también todo desempleado podríamos razonar que es un delincuente. Tampoco esa situación podemos determinar como un razonamiento lógico y como una premisa. Pero sí establecemos que si mientras nosotros no tengamos el ataque de las causas que generan el efecto delincuencial, estaríamos siempre cayendo en la improvisación de crear endurecimiento de leyes para poder frenar los efectos. Según este dirigente campesino, no hay empleo. Es por eso que recuperaron tierras para cultivar maíz, para sobrevivir con sus familias, y en el desalojo les destruyeron los cultivos. Tenemos siembra de maíz, pues ya se puede observar ahí en el campo cómo están de manera bien bonita las manchas de maíz. Y ellos han venido, porque como siempre, tienen todo el poder a querer venir a dominarlos a nosotros en esa forma. Entonces, estamos haciéndole el llamado al señor ministro, al señor Pepe Lobo, que de una manera busque una solución ya para los campesinos, porque ya no aguantamos tanto maltrato que lo hacen a nuestra gente. Y ya teniendo una resolución de tierras, no es posible que el gobierno, el Congreso, trate todavía de humillarlos más en estas cosas. El sacerdote Roberto Vigras, representante de la Iglesia Católica, señala que a veces estos niveles de desempleo es preocupante, porque el jefe de familia busca trabajo y no encuentra. Entonces se siente mal, porque no puede suplir las necesidades del hogar. Bueno, primero yo diría, no estoy muy listo para acusar así, porque para mí el desempleo es un problema serio. Pero uno que no trabaja y todo eso, es un problema que humilla a una persona. Porque lo peor es que la persona se siente inútil. Frente a su familia, por ejemplo, sobre todo, se siente una persona que no sirve para nada. Entonces es un problema psicológico y social, pero también es un problema social, porque a veces eso puede favorecer a ciertos delincuentes. Pero para mí, lo que yo miro, la peor delincuencia no es tanto los pequeños que no tienen trabajo, sino los grandes que roban de una manera increíble, son millones. Pero solo se castiga a los más pequeños. Para el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, que tiene denuncias de robos, asaltos y asesinatos de manera frecuente, expresa que no comparte que una persona por no tener empleo tenga que asaltar o matar. Bueno, prácticamente no miro yo que sea algo tan toral para que alguien delinca, porque hemos podido observar como ciudadanos comunes y corrientes cuando andamos por la calle, donde vemos personas, yo lo he visto, personas discapacitadas que están trabajando, que buscan ganarse el pan de cada día y con algunos impedimentos físicos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué otras personas que están completos de su cuerpo, por qué no buscan hacer algo productivo, productivo para su bienestar y el bienestar de sus familias, como lo hacen estas personas? Yo pienso que todo es la formación que le dan a uno en el hogar, el nivel de estudio que pueda tener. Pero en algunas ocasiones yo he escuchado, yo he escuchado por los medios de comunicación cuando alguien dice que prácticamente es el desempleo el que obliga a que una persona delinca. Pero yo no estoy de acuerdo con eso porque va a depender de los principios que usted tenga, que le hayan formado en su hogar, para que usted sea una persona de bien, aunque no tenga trabajo en este momento. Yo pienso que cada quien hemos podido andar en diferentes partes del país y hemos podido observar cualquier cantidad de personas de los diferentes estatus de la sociedad y se puede ver cuando las personas luchan por darle un estudio a sus hijos, por darle los alimentos. Y digo yo, ¿por qué esto no lo pueden hacer todas las personas? La Cámara de Comercio e Industrias de la Ciudad hace su parte atendiendo currículum de jóvenes para colocarlos en un trabajo. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que la demanda de solicitantes es grande. Como usted lo mencionaba, la Cámara siempre ha estado al pie de las personas que se encuentran sin trabajo, en lo cual nosotros estamos siempre apoyando en recibir los currículos y las empresas que necesitan personal nosotros se los hacemos llegar. Sí, había un convenio con el Ministerio del Trabajo, en lo cual ellos tenían un personal aquí en la Cámara, pero a raíz de que el contrato, el programa se terminó porque era un programa como de dos años, pero ya caducó, pero nosotros siempre seguimos recibiendo a las personas. Por su parte, el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, no es garante para propiciar inversión en el país y con ello generar trabajo. Entonces, habla de estrategias para combatir la delincuencia y la criminalidad. No, lo que se va a crear es una fuerza que llamamos intermedia, o sea que entrenar una fuerza inspirados en un entrenamiento muy riguroso, muy bien calificado bajo normas especiales, y que podamos tener una capacidad mayor de combatir la delincuencia. Steve Cruz, Javier Omar Castillo, para Series de Actualidad Nacional, de Teleprogreso. ¡Suscríbete al canal!